Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Una colección de Jorge Chichimbo Mi pobre vida Se convierte en una cárcel sin salida Un amor que destrozó mi pobre vida Se convierte en una cárcel sin salida Baúl de los Recuerdos Una colección de Jorge Chichimbo Baúl de los Recuerdos Una colección de Jorge Chichimbo Que ha matado mi grandioso porvenir Si no hubiera traicionado mi cariño Baúl de los Recuerdos Una colección de Jorge Chichimbo Baúl de los Recuerdos Una colección de Jorge Chichimbo Un alivio pa' mis penas Solo vivo de cantina en cantina Sin hallar un alivio pa' mis penas Baúl de los Recuerdos Una colección de Jorge Chichimbo Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Una colección de Jorge Chichimbo Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Una colección de Jorge Chichimbo